Buenas, mi nombre es Carol Vuelva. ¿Qué es pedagogía crítica? Bueno, la pedagogía crítica es un conjunto de técnicas que permiten establecer desde la teoría y la práctica una propuesta de enseñanza que conlleve al pensamiento crítico de los individuos. La pedagogía en sí engloba una serie de conocimientos y métodos destinados a la enseñanza que transciende a los espacios sociopolíticos y culturales de los que son partícipes las personas y cuya finalidad es transformar el sistema educativo tradicional. No obstante, la pedagogía se subdivide en diferentes áreas con fines particulares entre las que se encuentran la pedagogía crítica que nace como una propuesta de educación que incite a los estudiantes a adoptar una postura de cuestionamiento ante todo aquello que aprendan y que aprendan y realicen. Gracias. La pedagogía crítica es bastante reciente y ha sido propuesta por los especialistas Peter canadiense, Paulo, brasilero, Henry, estadounidense, quienes han basado gran medida en la propuesta filosófica de Karl Marx. Estos especialistas se apoyan en la importancia de enseñar a los estudiantes a involucrarse y ser partícipes de lo que ocurre a su alrededor, especial en cuanto a lo social se refiere. Por ello, la pedagogía se concibe desde la idea de que el proceso de aprendizaje forma parte de la acción y la transformación social de los pensamientos críticos del estudiante desde una postura ética y política para analizar sus estructuras sociales y, de esta manera, plantearse diversas interrogantes y proporcionar como individuo su reconocimiento y participación en la sociedad. Características de la pedagogía crítica La pedagogía crítica es una ciencia que busca el desarrollo de las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes. Entre sus principales características se encuentra, pues, inicialmente, transformar el sistema educativo tradicional. Pues, esta es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia. La pedagogía crítica tiene como intención ser una práctica ética y política. También está el que propicia en los individuos interrogarse acerca de las prácticas sociales en las que participan. Potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica que transforme los valores y prácticas educativas. Propicia los cambios sociales desde los cuestionamientos de los procesos políticos y sociales. Pues, también sabemos que es un método que se fundamenta en el estudio de las experiencias internas o sentimientos a través de los métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. Es decir, fomentamos alumnos, receptores de información, los cuales solo la procesan, pero en ningún momento la interpretan. Educación conductual. Todas las actitudes pueden ser analizadas en sus partes más elementales a través de estímulos y respuestas, dirigidos a entender cómo se mantienen los diferentes tipos de conductas. El conductismo es un recurso social para controlar la conducta y una manera de poder transmitir los valores. Esta metodología se basa en el estudio de la conducta y en el desarrollo de ésta dentro de las aulas, fomentando así la enseñanza de los valores, ya que quien es enseñado aprende más rápido que aquel que se le enseña. Y con esto se proyecta un hombre que deja de ser un niño lo antes posible y se enfrenta a las dificultades del mundo. Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza y aprendizaje se haya representado por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. En general, se considera el conducto como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones. La teoría conductiva se basa en las teorías de Iván Paul en 1849 y 1936. Se centra en el estudio de la conducta observable. Para controlar y predecirla, su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento y una asociación entre estímulo y respuesta continua. De forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implementar esta relación en el individuo.